Escucha muñeco Todos mis movimientos te tienen desinquieto Si decirte no es un reto, no, 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 no Tiene este secreto y que no sea que usted sola la quito Y ya que cuando te coqueto Traeme algo de tomada que mi paladar está seca Nadie me controla, si que en mis pecos no me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola, solera pero nunca sola Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Buena fama, buena vida me doy, no pienso en el ayer, solo vivo en el noche Se quedan cortas al lado mío, deseando tener todo este poderío Todos me miren cuando me muevo, tanto en la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos pero aquí mando yo, cuesta pa' amarla juego Si te gusta lo que des, quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entregué mi ser Y como sé que todos me quieren tener Uh, 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 uh Amala yo Amala yo Amala yo Uh, 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 uh Amala yo Uh, 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 uh Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de como hay traves